¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videazo de información sobre Call of Duty Warzone Mobile De hecho, lo estáis viendo bien, de fondo hoy tenemos Call of Duty Mobile Hace muchísimos meses que no comparto con vosotros este contenido aquí en este canal, simplemente porque lo subía de forma exclusiva en Facebook, en mi canal de Facebook que por cierto, subiré un vídeo ahí explicando lo que ha pasado en unos días, por si os queréis enterar. El tema es que podemos traer de vuelta, si queremos ahora mismo, el Cozmobile y como digo, está de fondo, para que nos acompañe simplemente para dar contexto a lo que hoy vamos a hablar, que bueno, ya os adelanto, os podéis agarrar bien fuertes y preparaos, porque como siempre lo que veis en el título y la miniatura es totalmente cierto, y hoy amigos, pone Verdansk, pone Verdansk, pone Cozmobile Warzone, y bueno, una serie aquí de puntos que vamos a analizar que telita. Como sabéis, hace unos poquitos días, se anunció de forma oficial o sea, no es ninguna filtración, Activision ya lo dijo. Ey, amigos, es oficial estamos desarrollando Warzone móvil, esto va a salir esto va a ocurrir, estamos buscando todavía algunas personas para que nos ayuden en el desarrollo de esta versión, ¿no? De hecho, si nos ponemos a ver el apartado de Activision, donde busca gente para trabajar de forma activa en este proyecto, vemos que quedan como unos casi 70 puestos de trabajo por cubrir, esto es bastante, la verdad así que yo estimo que como mínimo veremos esto de cara a final de año, en unos 10 meses más o menos, lo cual vendría genial y coincidiría con la campaña de navidad, así que bueno, ahí lo dejo más o menos, son estimaciones mías un poquito viendo cómo va el tema de los desarrollos de los juegos, cómo funciona Activision a nivel interno, etcétera, etcétera, etcétera estimad eso por ahí, por ahí resulta, resulta que durante estas últimas horas han ocurrido una serie de cosas que la gente ha empezado a descubrir y podríamos hablar de que son filtraciones, pero es que a su vez se basa en contenido oficial, entonces no sé muy bien cómo denominarlo, lo que sí que tengo claro chicos, es que lo que ahora mismo vamos a ver, nos da la explicación perfecta del vídeo que os subió hace cosa de un par de meses, ¿lo recordáis? En el cual os decía que Verdansk iba a volver, pero que no sabíamos muy bien cómo se había encontrado una línea residual de código fuente en un parche de Call of Duty móvil hablando y mencionando Verdansk directamente, o sea, de forma abierta y claro, muchos me vinisteis a decir, Alfa tío, ¿qué pasa con esto? Y os dije, a ver, es raro, no creo que haya relación entre el Warzone que tenemos a día de hoy con que en Cosmobile aparezca una línea de código, de hecho, desmentí que esa línea de código fuese a afectar al Warzone que todos tenemos a día de hoy y efectivamente, acertamos amigos y ahora tenemos el sentido y tenemos la lógica a todo esto. No, aquella línea de código no es que fuese a afectar al Warzone actual, no tiene nada que ver, es una línea de código residual que habían dejado en base a hacer pruebas internas sobre Verdansk en la versión actual de Call of Duty móvil, por eso apareció ahí y ahora se entiende perfectamente y vais a ver por qué, señores, recordáis esta foto, ¿verdad? que tenéis en pantalla ahora mismo. Han conseguido sacarla a mayor resolución y resulta que al sacarla a mayor resolución podemos ver más cosas, cosas que antes no se podían ver. ¿Detecáis algo raro? ¿Algo extraño? A simple vista no, ¿verdad? Y si hacemos un poquito de zoom, señores, esto ya es distinto, ¿verdad? Si nos centramos en la zona en la cual técnicamente el soldado se va a desplegar, empezamos a reconocer una serie de elementos, una serie de edificios. Estos edificios, chicos, para aquellos que hayáis jugado a Verdansk, ya sabéis de sobra lo que son, ya sabéis de sobra cuáles están totalmente calcados, bueno, todos los que están en esta imagen, lo dicho, sabemos de sobra qué es eso. Bien, pues aquí llega ya el plot twist, o sea, si ya solamente con esta imagen oficial en la cual aparecen edificios de Verdansk no fuese suficiente para confirmar que Verdansk va a salir en el siguiente Warzone móvil, aquí ya llega el cachondeo. Y resulta que ha habido gente que se ha puesto a buscar, hay que buscar muchos, a mí esto, la verdad, que no se me hubiese ocurrido, pero la comunidad de COD móvil está a otro nivel, por lo que parece, y han puesto a mirar con el mapa de guerra de clanes que hay ahora mismo en COD móvil, si estas estructuras, atención, es que es flipante, si la colocación de estas estructuras coincide con algo, y coincide perfectamente al dedillo. Aquí en pantalla, chicos, estáis viendo cómo han hecho la comparación y cómo han conseguido sacar que esa ubicación está en el overlay trasero de la guerra de clanes de COD móvil. O sea, te explota la cabeza. Ese overlay trasero, están haciendo pruebas, son pruebas, no quiero decir que vaya a ser la versión definitiva del siguiente Verdansk, pero si juntamos el código fuente que apareció hace dos meses de forma residual, juntamos que la imagen oficial que han sacado para anunciar Warzone móvil, si hacemos zoom gracias a esta versión con más resolución, encontramos edificios que son del Verdansk original y que luego a su vez coincide perfectamente con el overlay que está de fondo en la guerra de clanes de COD móvil, juntas todo, básicamente lo que tenemos es una versión alternativa de Verdansk. Se estuvieron haciendo pruebas a nivel interno en su momento dentro de COD móvil para seguir testeando lo que curiosamente ahora mismo ya sabemos que está en desarrollo. Lo que vemos en ese overlay es esa versión alternativa de Verdansk y es una prueba totalmente, vamos, concluyente, en combinación, repito, a la imagen oficial de confirmación de Warzone móvil, que tendremos el retorno de Verdansk, señores, pero repito, no un Verdansk como todos podemos tener en mente, el típico, el que hemos jugado y el que se echa de menos, no, 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 como digo, una versión alternativa. Todo esto es lo que durante las últimas horas han estado comentando a muerte, se ha movido esto por internet, claro, o sea, ha habido alguien que ha descubierto todas estas similitudes, que se ha dado cuenta de los edificios, que no ha comparado con el mapa de Gran de Clanes y claro, pues ya, obviamente, como todo coincide y es contenido oficial, que ya digo, no son filtraciones, es todo oficial, mostrado por Activision, pues claro, como no van a saltar las alarmas y ya digo, te pones a recordar y hace dos meses apareció el código fuente residual del mapa de Verdansk, bueno, señores, es que lo tenemos y aquí la cosa no queda, porque por lo visto, a pesar de no haber evidencia, hay, ahora sí que sí, filtraciones de cuentas que se dedican a liquidar cosas de Codmobile, que afirman que también va a volver Isla de Resurgimiento, es decir, es decir, si esto es cierto y esto es real, podemos encontrar un mapa alternativo de Verdansk junto a la Isla de Resurgimiento, junto, atención, a partes del mapa de Blackout, sí, por lo visto, quieren mezclar partes del mapa de Blackout con Verdansk, por eso sería una versión de Verdansk alternativo, y esto como digo, lo podéis ver perfectamente en el overlay que hay en la guerra de clanes, o sea, es una locura, sé que es un vídeo difícil de entender, sé que hay un montón de conceptos, un montón de puntos y un montón de información que hay que cruzar entre sí, pero que tiene sentido cuando la cruzas, el resumen, y con lo que os tenéis que quedar, es que Verdansk, al 90%, va a estar de vuelta en el Call of Duty Móvil Warzone, o en el Call of Duty Warzone Móvil, como lo queráis llamar, juego que veremos, yo creo, como mínimo, como mínimo, dentro de unos 10 meses, más o menos, pero bueno, seguiremos de cerca, cualquier novedad, como siempre, noticia, filtración, y por suerte, empieza a quedar poco para que empiece el show, señores, ahí lo dejo, estamos a mediados de marzo, este año todo se adelanta un poquito, no queda mucho para que empiece el show, así que muy atentos al canal, durante las próximas semanas, que no queda demasiado para que se inicie esa chispa, que yo creo que va a revivir, o eso quiero pensar, la saga de Call of Duty, aunque de aguantar, es dura la situación, pero entre estas noticias, y las que se vienen dentro de no mucho, preparaos, gracias chicos por escucharme, cualquier noticia nueva aquí la tendréis, os leo en los comentarios vuestra opinión, y mañana mismo, estamos de vuelta aquí en el canal, hasta la próxima chicos, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!